Música Somos un partido liberal progresista, socialdemócrata. Soy de centro y no voy a contentar a los rojos y a los azules. Como esto sigue así, nos presentamos juntos a las elecciones. Ciudadanos y el Partido Socialista han fijado la base para seguir siendo compatriotas. Música Somos los ganadores de las elecciones en Cataluña. Le tiendo la mano al Partido Popular. ¡Viva España! Y a pesar del gran resultado de Ciudadanos, respetamos que otros hayan ganado las elecciones. Son ustedes una banda, la banda del señor Sánchez. El señor Rivera, me alegro de verle. Me alegro de verle. Y dejaran al constitucionalismo sin ninguna referencia en Ciudadanos. ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha? Está en las antípodas de todo lo que pensamos. No se vale esconderse detrás del Partido Popular. Si estamos en una repetición electoral es precisamente porque el señor Rivera y el señor Casado votaron en contra de un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Invito como presidente de Ciudadanos. Le estoy votando que sí a 15 días más de estado de alarma. Apoyaremos las medidas del gobierno. Seguiremos tendiendo la mano. ¡Gracias!